Música Muy feliz sábado en este día 2 de octubre donde celebramos a los santos ángeles custodios o el ángel de la guarda, aquel que el Señor ha puesto como compañero de camino a nuestro lado. Hoy día queremos pedirle a este hermano nuestro que nos acompañe, aquel que nos custodia y hoy día dirige una plegaria especial con esa oración tan antigua ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día porque los ángeles son un don que el Padre ha puesto a nuestro lado para que sean aquellos que a lo largo de nuestra vida vayan animándonos, acompañándonos hasta que un día lleguemos al cielo y como lo dicen será nuestro abogado también ante el Creador. Y hoy día queremos en este día de fiesta escuchar el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 10 del versículo 17 al 24. En aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mire que les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén contentos porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento lleno de alegría del Espíritu exclamó, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, las has revelado a la gente sencilla. Sí Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy día es la vuelta de los 72 después de la gran misión que Jesús les había encomendado, que lo escuchamos hace unos días atrás, este Evangelio, este envío que había hecho Jesucristo. Hoy día ellos vuelven y Jesús les invita a alegrarse, porque si hay algo que no podemos perder los cristianos es la alegría. No hay nada más triste, decía un viejo adagio, que un triste cristiano. Nosotros tenemos la alegría de saber que el Señor está siempre a nuestro lado, y como Jesús que exulta de gozo hoy día al volver, los discípulos contentos de todo lo que han hecho, Él les dice alegrense porque sus nombres están inscritos en el cielo. Esa es nuestra patria, hacia allá vamos. Nuestros nombres que desde el día del bautismo quedaron inscritos en el libro de la vida, y donde también están ahí, puestos en el cielo, esperamos un día llegar también nosotros a contemplar esa realidad. Pero mientras vamos de camino, camino hacia la casa del Padre, tenemos que también en este mundo alegrarnos y sabernos también aquellos a los cuales Jesús les revela su amor. Aquellos que han descubierto la alegría de vivir, y sobre todo en este día creo que el Señor nos invita a eso, alegrarnos con nuestra vida, alegrarnos con los que nos rodean, alegrarnos porque Dios es bueno con nosotros, alegrarnos aun cuando a veces haya dificultades. Siempre hay un motivo para tener esperanza, ánimo y alegría, que no la perdamos, sino que al contrario sepamos que Jesucristo está siempre con nosotros. Pidámosle a nuestro ángel de la guarda que nos ayude a comprender esto también, y que veamos esta alegría de saber que Cristo el Señor está con nosotros, nos acompaña y nos anima en nuestro peregrinar. Feliz día y el Señor les acompaña. Feliz día y el Señor les acompaña. Música Gracias por ver el video.